¿Qué empresas son las que están demandando este personal temporal? Pues generalmente por el rubro, porque es el rubro de compra, pues serían las empresas del comercio, serían las de servicios, son las que más requieren personal en este momento y algún grupo selectivo de empresas como ser prestación de datos que están requiriendo también personal, por lo tanto invitamos a todas aquellas personas que están en situación de desempleo que lo primero es identificarlos, conocerlos, una vez identificarlos poder remitirlos a estos espacios y oportunidades que está generando la Secretaría de Trabajo, gracias a las diferentes plazas que están ofertando los comercios y empresas y centros comerciales de nuestra zona. Hay varias empresas que están reclutando personal ya, pero no de forma temporal, sino ya de permanente. Sí, en efecto, dentro de este sinnúmero de vacantes que pudiesen existir, siempre hay empresas que están requiriendo personal y invitamos a todas aquellas personas que tengan la oportunidad de realizar una actividad de trabajo en esta época, que den lo mejor de sí, que esta es la forma mediante cual se pueden dar a conocer y de esta manera pueden, si Dios así lo permite, iniciar en un empleo temporal y en su momento volverse un empleo permanente según la actitud que tenga la persona al momento de desarrollar su actividad de trabajo. ¡Gracias!